BMW el fabricante alemán nos presenta el nuevo BMW M4 GT4 con diseño BMW Motorsport y anuncia la fase de ventas. Con la presentación oficial en el periodo previo al fin de semana de carreras SRO en Virginia International Raceway en Estados Unidos, BMW entró en la fase de ventas de su nuevo BMW M4 GT4 que continuará con la racha de éxitos de su predecesor en la categoría GT4 establecida inicialmente a partir de la temporada 2023. Entonces amigos, quienes quieran, uno de estos M4 GT4 ya están en venta. No olviden suscribirse a este su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Hasta la próxima. M4 GT4 M4 GT4 M4 GT5 M4 GT5 M4 GT6 M4 CD4 M3 GT5 M4 GT5 M4 CT5 M4 GT5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.